Vamos ahora a ver qué ocurría en la Liga Villamariense de fútbol, donde Rivadavia de Arroyo Cabral le ganaba 2 a 0 a Universitario de Villa María. Por lo tanto, el partido anterior le había ganado a Universitario. Hay tercer partido, pero acá hay un problemita también. No se sabe todavía, no tenemos, ¿no es cierto?, ni Mario ha andado buscando ahí en la página de la Liga Villamariense, dónde y cuándo se va a jugar el tercer partido para definir el campeón en la Liga Villamariense, en el cual están jugando Rivadavia de Arroyo Cabral y Universitario de la Ciudad de Villa María. Le vuelvo a repetir, hubo algún problemita, como viene sucediendo, realmente se ha hecho ya medio carne eso de haber algún desmane en los partidos, no se ha definido cuándo ni dónde se va a estar jugando el partido final, que sería el tercero, para saber quién va a ser el ganador del campeonato clausura de la Liga Villamariense de fútbol. Esperemos que la semana que viene tengamos noticias y podamos estar anunciando, qué es lo que ha resuelto la Liga de Villamariense.